Se apagó la fosfocandidatura presidencial de Samuel García. Este fin de semana se vivieron momentos nunca antes vistos en la política de Nuevo León, verdaderamente parecía una trama sacada de una serie. Con todo y sus irregularidades procedimentales en cuanto a resoluciones, el mismo Javier Lainez resolvió en menos de 24 horas admitir un recurso que ordenaba que el gobernador interino de Nuevo León sea Luis Enrique Orozco. Curiosamente, esta resolución fue presentada momentos antes de la medianoche del 2 de diciembre. Curioso porque, de acuerdo con el artículo 82 de la Constitución Mexicana, todos los candidatos a la presidencia deben separarse de sus cargos a más tardar seis meses antes de las elecciones, es decir, el 2 de diciembre de 2023. Más curioso que el ministro, como hemos señalado en este mismo espacio, ha estado felizmente ligado a las administraciones desde Cedillo hasta Peña Nieto, pasando obviamente por Fox y Calderón, es decir, el Priami. Pero este atropello no le cayó como agua fría solo a Samuel, sino a todos los neoleonenses que, cansados de la vieja política, votaron por el Proyecto Naranja y ante la coyuntura vieron viable llevar el modelo Nuevo León a todo el país. Pero, independientemente de la amargura y la politiquería, es solo una muestra más de cómo esta vieja política está desesperada, porque saben que a pasos agigantados pierden la credibilidad ante la ciudadanía. Y por eso declaraciones como las de su líder nacional, Alito Moreno, diciendo que a Samuel no lo descarrilaron ellos, sino él mismo por inexperto, ambicioso y mentiroso. Básicamente todos los adjetivos que le dicen a él varios miembros notables de su propio partido. Y es que ese pliego de peticiones que señalaba el gobernador que exigía el PRIAM para dejar a Javier Navarro, pues representaba destrabar los recursos y dejar desprotegido el presupuesto del 2024, lo que pondría en riesgo proyectos tan necesarios como las líneas del metro y otras acciones que no se hicieron durante 30 años. Pero bueno, esta es la vieja política, una vez más entorpeciendo lo nuevo para México. Ya en 2024 la historia y las casillas los juzgarán. Hasta aquí la opinión de hoy y como siempre, construyamos el debate. Yo soy Rafa Parón.